This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm All the night Toda la noche rompemos All the night Alba todavía volvemos Oh, yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm, all the night Baby, tonight's like fuego Oh, yeah We about to spend the dinero Oh, yeah We party to the extremo, baby This is the rhythm, all the night Toda la noche rompemos Oh, yeah Alba todavía volvemos Oh, yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm, all the night Baby, tonight's like fuego Oh, yeah We about to spend the dinero Oh, yeah We party to the extremo Extremo, 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 ritmo No son ni Reebok ni Sunai No Sin estilista, luzco fly Yes La Rosalía me dice que luzco white A la Rosalía No te lo niego porque yo sé lo que hay Uh, lo que se ve no se pregunta Na, soy tu espero y tengo claro que es mi culpa Es mi culpa, culpa Como Canelo en el ring nadie me asusta Vivo en mi base y la pan no me la tumba Hakuna matata como Timoney Pumba Voy pa' leyenda así que dale zumba Los dejo cegos con la vibra que me alumbra Haters pa' la tumba, nosotros pa' la rumba This is the real, 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 real about the night Todas las noches rompemos Oh, yeah Al otro día volvemos Oh, yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the real about the night Baby, tonight's like fuego Oh, yeah We about to spend the dinero Oh, yeah We party to the extremo, baby This is the real about the night